Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En esta ocasión quiero mostrarles el uso del gas domiciliario que estamos adaptándolo para el horno. Ojo que esto lo hemos hecho por emergencia, ya que no tenemos acá las garrafas estas. Entonces lo que quiero mostrarles es la potencia. La potencia del gas convertida en energía calorífica. Verán los quemadores, este es el punto máximo. Este es el máximo al cual podemos abrir los quemadores. Si se darán cuenta, es muy bajo. Si se quiere hacer panificación en casa, o no sé, pues salva la situación. Ahora si se quiere aumentar la temperatura de forma rápida, pues con esto vamos a demorar un buen momento. A ver, este horno, por ejemplo, es convencional. Nosotros lo usamos para panificador, para hacer pancito, que, que es torta, lo que sea. Las dimensiones, por ejemplo, de este horno es, a ver, ¿cuánto? Cuarenta, ochenta, ochenta, ochenta por ochenta. Este horno tiene ochenta de profundidad, ochenta de ancho. ¿Sí? Ochenta por ochenta. De dos niveles. Sí, de dos niveles. Bien, quería mostrarles eso. Pues prácticamente, el gas natural, ¿cuánto es la presión? Diecinueve milibares, ¿sí? El gas natural tiene diecinueve milibares de presión. Y miren cómo... Cómo tenemos la potencia del fuego. ¿Sí? Así va. Bueno, quería mostrarles nada más esto, que como les digo, y reitero, esto lo hicimos por emergencia, ya que se nos acabaron las garrafas, no podemos comprar de la tienda, porque es tarde. ¿Sí? Bueno. Un gusto saludarlo. Hasta la próxima, señores.